hola a todos y bienvenidos al vídeo podcast daniel pdcv en el que hablaremos sobre noticias o rumores de vehículos eléctricos la actualidad de la movilidad sostenible pero sobre todo os contaré mis experiencias en el día a día como usuario y profesional de la movilidad eléctrica comenzamos bueno hoy vamos a hablar voy a introducir este pequeño cambio y un pequeño resumen en el podcast en una primera parte vamos a hablar del renault zoe como vehículo que estoy probando actualmente luego voy a hablar de e-credits que es un sistema que ha propuesto tiany y a edive en colaboración con otras entidades europeas y fabricantes de vehículos para ajustar un tipo de créditos energías renovables y bueno vehículos no contaminantes luego entraremos en la tercera parte como siempre responderemos a las preguntas que me habéis ido preguntando durante esta semana así que bueno comenzamos con esta primera parte el renault zoe bueno actualmente estoy probando el renault zoe ya tengo bastante uso sobre con él entonces bueno quería comentaros un poquito qué cambios tiene este vehículo con el modelo anterior y bueno daros un poco las primeras impresiones o sensaciones que tengo de este vehículo vale el renault zoe realmente el cambio con el modelo anterior a nivel exterior en un primer momento pues tiene un rediseño del frontal como como ya comentado en alguna ocasión es más modernito más estilo al renault actual los focos traseros también les han metido con tecnología led les han dado un pequeño restyle y a nivel estético las ruedas que las han cambiado son de mayor diámetro las cubitas las llantas y de mayor anchura las las ruedas en este caso y bueno esos son los cambios a nivel visual externos que podemos ver donde vemos muchísimos más cambios es en el interior en el interior del vehículo la verdad que es donde creo que como digo en los vídeos más se ha trabajado en mejorar este vehículo a nivel estético hablamos a nivel estético interior han cambiado el tablero a bordo por completo ahora parece un coche de verdad no parece un juguete ni parece un coche futurista raro y extraño los acabados han crecido en calidad en en comodidad en en sensación de calidez y de estar a gusto y de y de vehículo que vale lo que pagas vale el cop kit digital que le han puesto pues dentro del tablero completamente nuevo pues han puesto un cop kit completamente digital en este caso que creo que es un acierto muy bonito muy moderno con diferentes funcionalidades para para configurarlo en diferentes formas donde ves la información muy bien y se siente como vivas un coche último modelo tecnológico está muy bien y luego pues a nivel de sistema multimedia también le han mejorado considerablemente es el modelo que tenía anterior con el sistema multimedia que tiene ahora no tiene nada que ver este sistema multimedia actual es un sistema multimedia como el resto de los renault que están en el mercado que incorporan pues el apple carplay el android auto un montón de funcionalidades como el navegador y completamente integrado del tomtón que puedes buscar los ubicaciones ya no sólo por el nombre de la calle sino también por el nombre del lugar tipo está integrado con google para buscar esta información te muestra información de google cuando lo ves o sea en ese aspecto creo que lo ha mejorado bastante y luego a nivel de gestión de la carga es prácticamente igual que el anterior modelo han cambiado han han incluido algunas cosas como la programación de la carga un poco más fácil yo creo y creo que que ha añadido la función de carga diferida que antes no existía la función de carga programada anteriormente creo que era una opción de pago que había que pagar y en este modelo se puede viene de serie se puede configurar de serie y la opción de carga diferida así que es una cosa que han añadido que luego os iré a comentar cómo funciona esto en los asistentes a la conducción es donde yo creo que más han mejorado vale han han metido un asistente para el aparcamiento para aparcar que simplifica mucho las tareas de aparcar el vehículo tiene sensores 360 grados lo que hace que sea muy cómodo de manejar a la hora de aparcar el coche también han puesto asistente mantenimiento en carril esto creo que es bastante útil es un primer paso hacia hacia los sistemas más autónomos que se están trabajando las marcas pero en este en este aspecto resulta muy agradable la forma como funciona o sea no es para nada intrusivo no molesta a la hora de estar conduciendo pero sí que es cierto que te hace esas pequeñas correcciones si te sales del carril si te despistas que oye creo que son bastante útiles e interesantes no es un autopilot o un propilot de nissan pero va bastante bien porque lo que hace es ayudarte a que no te salga del carril el regulador de velocidad yo el modelo que he probado no era adaptativo pero creo que sí que hay versiones que es adaptativo con lo cual creo que es un un avance bastante interesante y bueno a nivel de asistentes a la conducción creo que estos son los principales asistentes que tiene el vehículo cosas que como os decía antes de la programación de la carga me han parecido muy interesantes y haré un vídeo explicando simplemente cómo programar y cómo hacer las cargas con el Renault Zoe porque creo que hay bastantes configuraciones y es bastante interesante pero a grandes números podemos ponerla a cargar inmediatamente podemos ponerla a cargar diferido dentro de X tiempo o lo podemos programar para cargar todos los días en unos horarios también podemos climatizar el habitáculo del coche pero tiene ciertos matices yo creo que esto es mejor que hagamos un vídeo y entremos en completo detalle de ello porque creo que lleva bastante más tiempo de lo que podamos estar aquí en un podcast y estas cosas yo creo que se ven mejor en un vídeo pero que sepamos que todas estas funcionalidades sí que los tiene yo he hecho en falta y es una cosa que ha hecho falta en muchísimos vehículos es una forma de poder limitar hasta dónde queremos cargar la batería como todos sabemos las baterías de litio sufren muchísimo cuando se llenan al 100% o cuando se descargan al 0% ¿vale? a tope entonces necesitamos, creo que esto es un clamor, es algo necesario que es básico en los vehículos eléctricos, los fabricantes aquí se tienen que poner un poco las pilas y necesitamos que el software de gestión de la batería permita que el usuario limite la capacidad de carga de la batería a lo que él necesite porque realmente nos encontramos con varios problemas si yo quiero cargar el coche hasta el 80% o el 90% lo tengo realmente complicado luego explicaré en un vídeo una serie de trucos cuando explique los procesos de carga para cómo hacer esto pero es algo que es bastante tedioso y no es tan sencillo como llegar y decir vamos a ver, voy a regular la carga al 80, al 90, al 70% lo que necesite y que se ponga a cargar a la 1 de la mañana pues ya está, con esa forma sería algo más sencillo ¿no? o si nosotros programamos nuestra carga, dejamos el coche programado siempre ya con la carga pero nosotros limitamos la batería que necesitamos cada día de forma que cuando esa batería ha llegado se termine de cargar pues esa función no existe, es la única cosilla así que, ay, me deja ahí un sabor de boca, un mal sabor de boca que creo que, bueno, que se podría mejorar a nivel de consumos yo creo que el coche está muy, muy mejorado volvemos a lo mismo, ha mejorado yo creo que todas las cosas que a este vehículo modelo anterior le faltaban en este lo han trabajado bastante consumos medios, pues podemos estar hablando de consumos de 14, 15 kilovatios en ciudad que bueno, incluso más bajos, depende de cómo conduzcas y por donde te muevas y consumos medios, podemos tener una cifra de entre 17 y 18 kilovatios hora a los 100 que yo creo que son consumos muy, muy contenidos con respecto a los consumos que teníamos con el anterior Zoe que eran más altos, hablando siempre de las mismas circunstancias circulando a 120 kilómetros por hora con el regulador puesto y sin preocuparnos de si hay aire, hace viento, subimos, bajamos los consumos son bastante contenidos también he hecho una prueba dinámica del coche donde le he puesto a prueba bastante concesivamente y los consumos no se disparan mucho de esto que estamos hablando ya lo veréis en el vídeo de la prueba dinámica que os recomiendo que lo veáis pero no se desmadran y el comportamiento, bueno os dejo que veáis ese vídeo que creo que va a ser interesante en resumen, al final es un vehículo que a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca me ha gustado mucho me ha mejorado mucho ese punto de vista que yo tenía del coche yo era un coche que era, bueno, un poco reacio digo, vamos a ver qué tal va pero bueno no tenía muy claro y realmente me ha sorprendido una pasada o sea, el cambio que tiene de la generación anterior a la generación actual no tiene nada que ver yo este coche lo he probado gracias al concesionario Bassa Arroyo de Valladolid que me lo ha dejado os invito a que consultéis lo que queráis dejaré en los comentarios del podcast un link por si queréis preguntar cualquier cosa del coche y si queréis probarlo os lo dejarán probar sin ningún problema como me han dejado a mí probar el vehículo en este caso varios días pero bueno que si queréis hacer una prueba dinámica del coche no creo que tengáis ningún problema porque ya me han dicho ellos que con toda confianza y a resumen pues como os digo es un vehículo que yo creo que es recomendable tiene las limitaciones como hablamos de la refrigeración de la batería que es forzada por aire esto la gente lo ha criticado mucho yo realmente dependiendo del uso no lo veo tan crítico o tan grave sí que es cierto que la potencia de carga se va reduciendo cada vez que hacemos una carga rápida porque la batería va cogiendo temperatura pero tiene una refrigeración por aire forzada el anterior modelo tenía la misma refrigeración y se alababa la batería de ese coche entonces no entiendo yo ese cambio tan radical de que refrigerado por aire es muy malo refrigerado por líquido es muy bueno el IONIQ también está resfriado por aire y funciona el tema está en depende del uso que vayamos a hacer de este coche lógicamente si vamos a coger este coche para estar haciendo todos los días mil kilómetros pues oye a lo mejor no es el vehículo ideal para ello ¿vale? pero sin embargo si cogemos este coche para hacer recorridos yo a este vehículo le estoy sacando le puede sacar perfectamente entre 300 y 350 kilómetros sin mucha complicación entonces para una persona que haga en rutas como yo digo siempre al final es un coche urbano para rutas cortas o una persona un agente joven que se compra el coche como utilitario como primer coche o que le compran en casa este tipo de vehículo y para ese tipo de coche yo creo que es fantástico tiene bastante potencia tiene autonomía más que suficiente como para despreocuparte un poquito ya de las cargas de las baterías de estar pendiente si necesito cargar todos los días ya o sea te despreocupas la autonomía que da el coche es para despreocuparte un poco de la carga de las baterías si tienes un punto de carga en casa ya sí que te puedes olvidar de eso para siempre porque a no ser que hagas un viaje de más de 300 kilómetros no vas a necesitar cargar y bueno un viaje de más de 300 kilómetros se hace cuando te vas un fin de semana por ir de vacaciones o cuando te vas de vacaciones normalmente la mayor parte de la gente no hace viajes de 300 kilómetros todos los días entonces si en esas ocasiones tenemos que limitar un poquito el tiempo de carga y que resulta que en vez de cargar a 50 kilovatios pues cargamos un poquito menos pues bueno habrá que verlo yo os pondré en un vídeo voy a hacer uno de los vídeos que hay del coche que es un viaje con el coche pues ahí veremos como la afecta las sucesivas cargas cargas rápidas al coche y ahí os invito a verlo ya te digo esta próxima semana saldrán entre esta semana y la próxima sacaremos varios vídeos del Renault Zoe 50 y bueno con esto pasamos a la siguiente sección que es la sección de noticias en este caso vengo a hablaros lo leo aquí un poco en el iPad las notas que me he apuntado porque no quiero que se me olvide nada es una noticia que todavía no ha salido a pública porque realmente estamos trabajando todos los agentes implicados en dar una propuesta actualmente al gobierno y es una propuesta que se llama los e-credits vale esto lo ha traído T&E Transparent Environment y ADIVE son los que están apoyándola para hacer la propuesta al gobierno estamos trabajando en un grupo de trabajo todos los operadores y los agentes involucrados o potencialmente involucrados en este tipo de solución que es esto de los e-credits bueno pues en resumen se trata de potenciar las energías renovables que no tienen emisiones de CO2 que son libres de emisiones de CO2 de forma que no cuesten dinero las arcas públicas pero al final todo esto es muy bonito decir vamos a dar tantas ayudas a infraestructura vamos a dar tantas ayudas a compra de vehículos pero al final eso sale del presupuesto anual del estado y eso complica un poquito más esas ayudas y sobre todo ahora en situaciones como la actual con las crisis del coronavirus y todos los problemas que hay económicos puede limitar un poquito y puede verse frenado ese tipo de ayudas entonces esta alternativa que se basa en diferentes modelos que tienen países en California hay un modelo que es el más complejo y el más completo de todos realmente lleva más de 15 años funcionando con él involucra absolutamente a todos los agentes que pueden estar involucrados en la cadena de valor de acción de la energía renovable y luego está el modelo holandés que está en Europa y el modelo alemán que son modelos que son más sencillitos más básicos y que simplifican mucho el proceso nosotros voy a explicaros un poquito los detalles pero vamos el modelo de California para que entendamos tiene en cuenta los kilovatios hora que se cargan en cada casa para que las utilities las eléctricas se descuenten si esa energía es renovable o sea tengan esos créditos para poderse los vender porque bueno antes de entrar en traje vamos a explicar básicamente lo que es esto se trata de que los que ponen en el mercado venden combustibles para el transporte que emiten CO2 y que no son renovables tienen que pagar un impuesto adicional que va directamente ese impuesto a bueno no es un impuesto es como una tasa va directamente a los que venden o ponen en el mercado energías renovables que no tienen emisiones de CO2 para el transporte vale entonces al final esto es que los que venden en el petróleo pues en el modelo californiano están desde los que producen el petróleo los que lo importan los que lo venden al retail al cliente final todos estos tienen una serie de tasas que tienen que ir pagando y luego los que producen energías renovables eléctricas y va derivado al transporte generan unos créditos los que los puntos de carga públicos que venden energía para el transporte con energía renovable generan unos créditos que son los que les pagan las petroleras y así todos los operadores las empresas eléctricas las utilities cuando tú en tu casa cargas con energías renovables también generan unos créditos que ellos pueden vender a estas empresas petroleras vale el modelo californiano como os decía es muy complejo porque incluye multitud de empresas diferentes y de actores diferentes personas físicas de todo tipo de actores que tienen esos créditos que generan esos créditos verdes esos créditos renovables y que se los pueden vender a las empresas que generan ese CO2 vale al final si una petrolera quiere poner en el mercado un millón de toneladas de crudo y eso emite X toneladas de CO2 tiene que comprar créditos por el valor de esas toneladas si no tendría que pagar una sanción entonces de esta forma hacemos que ese dinero circule de las emisiones a las libres emisiones y potenciamos facilitamos a los actores que están trabajando en que no haya emisiones que sea más sencillo y más barato hacer esta esa transición sin que cueste dinero como decimos a las arcas públicas el modelo holandés o el modelo alemán es mucho más simplificado más sencillo y es en la base que se está trabajando en España o la propuesta inicial que hemos hecho que básicamente en una primera fase incluye a dos actores por un lado estarían las compañías de petróleo que venden petróleo en sus surtidores en sus estaciones de servicio ellos cada litro que venden generan un CO2 y tienen que comprar en el mercado esos 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 créditos de CO2 de libre de CO2 a las empresas que ofrecen el servicio de puntos de carga cuando tú pones un punto de carga público y vendes esos kilovatios hora con energías garantizadas 100% renovables es importante que se sepa los kilovatios que se venden y que son energías 100% renovables pues esos créditos que generas se los compran las empresas que contaminan básicamente esa es la idea en una primera fase para poderlo hacer lo más rápido posible lo que se plantea siempre es hacerlo lo más simplificado y luego en futuras fases ir metiendo más agentes porque al final aquí también hay que involucrar a los fabricantes de automóviles ya que cuando ponen en el mercado un vehículo eléctrico ellos tienen un control sobre esos vehículos porque tienen comunicaciones y saben cuántos kilovatios hora cargas en tu casa cuando cargas en tu casa son kilovatios hora o sea son créditos renovables que puede vender el fabricante del coche que compensa con los coches que venda con CO2 y que también puede utilizar el operador la utility que suministra energía en ese punto de recarga donde está cargando esa persona pero esta parte como es un poco más compleja y lleva más trabajo se va a trabajar en ella paralelamente para ponerla en marcha pues un poquito después que la otra porque yo creo que la propuesta inicial que se quiere hacer es que sea algo rápido y que esté en el mercado ya entonces si esto se puede proponer y que el gobierno lo pueda tener en un año en el mercado como decimos ya estamos hablando de plazos políticos pues simplificaría mucho las tareas y yo creo que sería muy positivo esos créditos que se utilizan se pueden utilizar para las reducciones tipo ayudas cuando vas a montar nuevas estaciones de carga o diferentes utilidades que fomenten el desarrollo de infraestructura de recarga de forma que con esos créditos que consigues tú puedes montar nuevos cargadores nuevas estaciones pero no es para que ingreses dinero como facturación pura y dura simplemente es para reducir el coste de desarrollo de nuevas infraestructuras de forma que cuanto más puntos tenga un operador y cuanto más kilovatios hora venda porque aquí la cuestión no está en el número de cargadores que tenemos sino en los kilovatios hora que vendemos en esos cargadores entonces cuantos más tengas más ingresos vas a poder tener como operador de puntos de carga y lógicamente más dinero vas a recoger de esta forma y más dinero vas a disponer para nuevas inversiones de nuevos puntos de carga entonces esto fomenta que se dediquen inversiones a nuevos puntos de carga pero sobre todo fomenta que se pongan a precios competitivos porque al final a ti lo que te interesa es vender muchos kilovatios porque cuanto más kilovatios vendas una parte de esos kilovatios aunque lo estés vendiendo a un precio más competitivo te va a volver en forma de ayuda para montar nuevas estaciones que son los créditos que vendían de otras empresas entonces esto es un modelo que yo creo que es muy interesante que no cuesta ni un solo duro a las arcas públicas algo que es básico actualmente porque como cueste dinero aquí no hay Dios que haga nada y que nos va a permitir pues realmente ayudar un poquito más al desarrollo de infraestructura que es lo que más falta hace ahora mismo en España necesitamos que la infraestructura se genere que funcione y luego en una segunda fase que se generen ayudas también para los fabricantes de coches porque cuando un fabricante de coches pone coches en la calle esto le genere un beneficio que le permita reducir el coste de poner nuevos modelos en el mercado o que le permita yo que sé limitar el número de emisiones de otros vehículos de combustión de forma que cuanto más coches pongan más fáciles va a ser cumplir luego las normativas de emisiones por eso digo que esa segunda parte hay que articularla en un futuro y hay que darle forma pero básicamente se trata de trasladar el dinero de los que contaminan a los que promueven la no contaminación y con esta parte pasamos a la tercera y última parte que son las preguntas que me hacéis en el podcast en primer lugar os digo como siempre que me podéis enviar todas las preguntas que queráis a través de los comentarios de los vídeos de YouTube a través de los comentarios en las diferentes plataformas de podcast en mi Twitter arroba DanielPerezCV o al correo electrónico que tengo habilitado para ello que es y bueno vamos a entrar a comentar Javier Palau en YouTube comenta que está muy bien para los que llevamos el adaptador CCS tipo 2 de Tesla que vale 500 euros que sí que es caro pero que quede desbloqueado si no estás allí en un momento en ese momento es un riesgo vamos a ver os digo de que viene este comentario este comentario viene a raíz de un vídeo que he hecho de que habla de que el coche Tesla cuando termina una carga en un punto de carga CCS se desbloquea el conector pero no es así del todo Javier para que el conector se desbloquee en Tesla esa es una versión nueva con una actualización que has sacado tú tienes que estar delante del coche y tienes que tener el coche abierto por eso en el vídeo que yo lo explico abro primero la puerta del coche si el coche no está abierto porque cuando tú te acercas no se desbloquea hasta que no actúas sobre el coche y le abres la puerta no desconecta el cable y adicionalmente a eso esta función por ahora solo se ha puesto para los Model 3 que llevan conector CCS no está habilitada para los que tienen el adaptador me imagino que sea por esto que comentas por el potencial riesgo que pueda tener o otras funcionalidades que no tengan del todo gestionadas ya que cuando tú tienes el adaptador tienes que desbloquear el adaptador y desbloquear la manguera son como dos cosillas y ese es el tema entonces no os preocupéis porque a lo mejor me expliqué mal no es necesario o sea no se desbloquea si tú no estás delante del coche entonces nadie te puede desconectar el cable CCS había otra persona Alejandro de Celis que también me comentó en YouTube en el mismo vídeo este que si estoy usando mi cable tipo 2 no quiere que se desbloquee al terminar la carga es un cable caro y se lo pueden quitar en este caso la actualización que hizo Tesla para esta función de desbloquear el conector cuando se termina una carga solo funciona con la carga CCS yo es una de las cosas que reclamaba que también quería que funcionasen las cargas de tipo 2 pero volvemos a lo mismo solo funciona cuando tú estás delante del coche y el coche está abierto o sea tú has dejado el coche cargando cuando tú llegas a tu coche y abres la puerta del coche o abres el maletero o abres cualquier parte del coche para acceder a tu vehículo en ese momento se desbloquea el puerto de carga pero con el tipo 2 no funciona que es otra de mis solitudes a Tesla porque en casa me pasa todos los días cuando bajas al coche tienes que sacar el móvil abrir puerto de carga suelta el puerto de carga y deja la manguera entonces esa es la opción que yo decía pero bueno en este caso para el conector tipo 2 no funciona y luego por último Carlos Serna en YouTube me dice que cómo hacemos el acondicionamiento de la batería cuando voy a cargar con el Model 3 en un punto de carga de Easy Charge bueno pues esto es una función que no existe actualmente Tesla puso en una actualización que permitía el preacondicionamiento de la batería cuando te diriges a cargar a otras estaciones de terceros que no sean de Tesla pero realmente no funciona todavía porque yo lo he testeado aunque te aparezcan otras estaciones en algunas ocasiones no aparecen siempre pero algunas veces sí que aparecen que eso es una cosa curiosa cuando no hay ningún cargador de Tesla y te dice que te vas a quedar tirado sin batería sí que te aparecen puntos de carga de terceros pero cuando das ir al punto de carga no te precondiciona la batería pero si tú buscas un punto de carga solo te aparecen los de Tesla no te sale esa opción de ver de terceros está trabajando Tesla para incluirlo en algunos países yo lo he incluido pero en España todavía yo creo que no ha llegado a esa integración que le hace falta que es una de las cosas que hablábamos anteriormente de los CPI y las integraciones pues hasta que no lo tengan implementado aquí en España yo creo que no lo no lo tendrán operativo y esa opción no existe trucos pues decir como decía otra persona en el mismo vídeo que te diriges a un supercargador que esté cerca pero normalmente uso las redes porque tampoco tengo el punto de carga al lado y luego había otra persona que comentaba que en los puntos de carga de 50 que no hace falta precondicionar la batería no estoy de acuerdo sí que hace falta precondicionar la batería lo he comprobado en varias ocasiones cuando yo voy a un punto de carga y le doy a precondicionar o sea y cree que voy a cargar en un cargador de Tesla como en Aranda en un supercharger y a precondicionar la batería el coche inicia la carga a una velocidad considerablemente superior a la que iniciaría cuando no pasa esto pues a lo mejor en un cargador de 50 puedes tener 3-4 kilovatios de diferencia que es casi un 7% de potencia adicional de carga que se nota se nota considerablemente y con esto vamos a finalizar este video podcast de hoy os vuelvo a recordar que enviarme todas las preguntas que queráis me las podéis enviar a twitter arroba danielperecv a mi correo electrónico daniel arroba danielperecv punto com en los comentarios de twitter o en los comentarios de los podcast en las diferentes plataformas que escucháis si te ha gustado este video podcast dale un like y suscríbete al canal marca la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video o puedes escucharlo en spotify o en cualquier otra aplicación de podcast que prefieras si quieres estar al tanto de todas las noticias y novedades me puedes seguir en twitter arroba danielperecv muchas gracias por ver este video podcast nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video